Las abejas, y en especial la abeja de la miel, polinizan las tres cuartas partes de las plantas del mundo. Sin ellas, las plantas no podrían dar frutos con semillas, originando así nuevas plantas. Cuando una abeja recolecta néctar y polen, hace que la parte masculina de una flor se encuentre con la parte femenina de otra flor. El principal mérito de la abeja es, sin proponérselo, hacer el amor a las plantas. No en vano, los científicos las agrupan con el nombre de Antofilas, que significa amante de las flores. Las alarmas saltaron en 2007, cuando empezaron a registrarse muertes masivas de colmenas, un fenómeno de causas desconocidas que se ha denominado Síndrome del Colapso de Colonias, CCD por sus siglas en inglés. Los efectos del CCD son devastadores y se extienden por todo el mundo. En 2002 murió el 40% de las colonias de abejas de Alemania. En Estados Unidos se han perdido unos 5 millones de colonias. En España, la mortalidad de las abejas, que debería ser del 10%, se ha elevado a niveles de entre el 25% y el 35%. El pasado año desapareció el 50% de las colonias de abejas del sur de Brasil. En Inglaterra y Gales, ya no hay abejas silvestres. La investigadora estadounidense Marla Spivak apunta a cuatro motivos por los que las abejas están desapareciendo. Los monocultivos, los pesticidas, paisajes carentes de flores y las enfermedades y parásitos. Todos estos factores se potencian entre sí, lo que explicaría los efectos devastadores del CCD. Un ejemplo de cómo estas amenazas se potencian entre sí, lo encontramos en los valles de almendros de California. Allí, cada febrero, se polinizan 600.000 hectáreas de almendros. Pero como en esa extensión no hay otro tipo de plantas, las abejas han dejado de vivir allí, porque no tienen dónde alimentarse cuando el almendro no está en flor. Por ello, la polinización se lleva a cabo mandando abejas en camiones desde distintos puntos de Estados Unidos y de Australia. Esto es una ocasión estupenda para que las abejas se transmitan enfermedades y parásitos que pronto se extienden por las colonias de todo el país. Los efectos de ácaros, parásitos y enfermedades son potenciados por el estrés que sufren al ser llevadas allí en grandes contenedores. Por lo tanto, tras el complejo fenómeno del CCD, parece encontrarse el complejo fenómeno de la industrialización de la agricultura, cada vez más mecanizada y servida de productos químicos. A ello se suman los efectos de la desviación de la apicultura tradicional, caracterizada por un respeto sagrado por la abeja, hacia una trashumancia de colmenas. Esta forma de usar a las abejas conlleva prácticas como chequeos frecuentes del nido, movimientos de panales, manejo de reinas, divisiones de colmenas o alimentación con azúcar. Todo ello debilita la salud de las abejas y tiene como resultado la aparición de enfermedades no existentes en las abejas silvestres. Pero si hay algún elemento que suponga una amenaza especial para estos insectos, esos son los neonicotinoides, unos pesticidas que aparecieron en la década de los 90. El efecto de los neonicotinoides es muy potente, afecta a toda la planta y permanece mucho tiempo en el medio. Los pesticidas destruyen la memoria de la abeja, que olvida el camino de vuelta a la colmena y muere. En 2012, varias investigaciones publicadas en las revistas Nature y Science relacionaban directamente la muerte de las abejas con estos pesticidas. Tras ello, la Unión Europea decidía restringir su uso durante los siguientes dos años, a pesar de la resistencia de empresas como Bayer. La desaparición de las abejas constituye una amenaza mucho más urgente que cualquier otro problema medioambiental al que nos enfrentemos. El 40% de lo que comemos depende directamente de su trabajo e indirectamente hasta el 70%. Pero lo más importante es que con ellas perderíamos un ser vivo fascinante, con el que nos relacionamos desde hace 10.000 años. Cada colmena es un superorganismo vivo formado por entre 30.000 y 90.000 individuos dependiendo de la época del año. La danza que utilizan para informarse de la situación de las flores es uno de los lenguajes más complejos del reino animal. Su cera y su miel aún esconden propiedades curativas que no hemos descubierto. Las abejas no solo mantienen la biodiversidad, sino que la aumentan. Pellizco de luz vibrante, reina y obrera, sagrada y trabajadora, milenaria pero amenazada. La hora de la abeja se está jugando ahora mismo. El hombre no puede mantenerse ajeno a ello.